Juan Carlos, muchas gracias Te llevas unos libros de César Vallejo Ya sabes que aquí en el Paralibros promovemos la cultura Y sabemos que tú lees mucho De hecho diriges un programa de radio, ¿verdad? Radio y tele Radio y tele, muy bien Super agradecido con este pequeño clip ¿Qué le dices a la gente? Que lea, que no lea ¿Por qué sí, por qué no? Una pregunta muy obvia, ¿no? Pues definitivamente que lean y que se den la oportunidad De conocer otras realidades, ¿no? Fuera de la televisión de Jenny Rivera De fútbol y de novelas Aquí hay otros mundos César Vallejo, te llevas un libro de la obra de César Vallejo Del autor James O'Higgins ¿César Vallejo vivió en... Francia Se vio en Francia Y César Vallejo Es paisano de un poeta rarísimo, mano Rarísimo Que no sé si tú lo conociste Un poeta que... Rubén Darío habló de él Que era un poeta muy oscuro Pero era... Él murió allá ¿No te acuerdas de él? ¿Cómo se llamaba este cuate, mano? Es un poeta... Peruano Tipo Baudelaire Pero... Este... Bueno, luego me voy a acordar ¿Él? Francés Era... Era... Hablaba francés Pero era sudamericano Y murió allá Pero era un poeta loquísimo O sea... Sus poemas Eran incomprendidos Nada más Rubén Darío Los pudo entender Era... Se clasificaba dentro De los famosos poetas malditos ¿No? Entonces era un poeta Muy... Fesimista Muy... Muy de cementerio Y todo No recuerdo el nombre ¿No? Pensé que lo conocías Pero porque... Bueno, pero obviamente El maestro peruano César Vallejo Hay algún poema Que te guste De César Vallejo No particularmente Porque... Bueno... En general No soy muy asido A la poesía Ajá O no me caso Con un autor Sino... Digamos en poemas Aislados Que me encuentro Ajá Me gustan los narradores Más Y este me interesa Precisamente Dicen que la cosa Para ganar Como no sé mucho De Vallejo No soy un experto Mucho menos Ajá Precisamente Son buenas opciones De acercamiento ¿No? Excelente Para que me lo revelen Así es Excelente Muchas gracias Este Carlos Algo más Que quieras compartir La gente Alguna novela Que le dices Que te gustó O que nos quieras compartir Algún cuento Algún autor Lo que tú desees Este espacio Pues siempre Que me preguntan A mí ¿Cuáles son Mis autores favoritos? Yo siempre digo Que no tengo autores favoritos Sino obras ¿Obras? Porque por ejemplo No me gusta todo Por mencionar Carlos Fuentes Ok Me gusta una obra Pero no me gusta todo Nuestro Sábato Que me gusta mucho Pero no me gusta todo Ok No recomiendo obras Así que se me nota la memoria El túnel Nuestro Sábato Opiniones de un payaso De Heinrich Boll Muy bien Muy bien ¿Puedes seguirnos? Haznos un favorzazo Mi buen Carlos Haznos un favorzazo Contribuye con el acercamiento A la literatura Más o menos Un pequeñita semblanza Un pequeñita O extiende lo que gustes Sobre el túnel El túnel de Sábato De que se trata Más o menos Para que la gente Se vaya acercando Poco a poco Pues el túnel Es la historia De un Pues un personaje Un hombre ya maduro Que se enamora De una mujer Casada En su momento La cual En cierta medida Si le corresponde Pero la inseguridad De él La paranoia Es la que lo hace Parece De alucinarse De ver realidades externas Lo que puede haber fluido Como una relación Muy normal Se vuelve en él Paranoica Y agobiante Y angustiante Porque son las Telarañas que te caen En su mente Que nadie estamos Exentos de ellos Entonces Se alucina de tal forma Que desemboca En asesinato Y en locura Wow Wow Es parte de la primera De una trilogía De Sábato Que es buenísima Que es El túnel Abadón el exterminador Y sobre héroes Y tumbas Excelente Carlos Muchas gracias Excelente Gracias